Testigo de bolsa de aire parpadeando. Aquí te muestro la solución. Si tienes un Nissan Rogue, Nissan Rogue y se prendió el testigo de la bolsa de aire, aquí te muestro la solución o una de las soluciones para eliminar esta condición. Si tienes un testigo de la bolsa de aire parpadeando, el leuto está encendido. Códigos B1049, B1050. Voltaje bajo. Módulo del conductor abierto. Solución. Cable espiral. Número de parte original. Ahí está. Número de parte y la pieza original que va en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. Hay que quitar lo que es el volante, quitar las molduras de aquí de abajo, quitar la moldura de aquí de arriba, un par de tornillos, un par de conexiones y listo. Solucionamos el problema de circuito abierto en bolsa de aire del conductor. Aquí están los códigos, su descripción, lo que se tiene que reemplazar y el síntoma de la falla, bolsa de aire encendida, parpadeando. Espero que el video se ayuda y nos vemos en un próximo video de su amigo de RB Automotriz. Hasta la próxima. Aquí tenemos ya nuestra camionetita ROW. La ROW. Entonces aquí como pueden ver, ya no tiene prendido el testigo de la bolsa de aire. Y como pueden ver ahí, no hay ningún código. Misión cumplida. Vean mis demás videos. Les van a gustar mucho. Suscríbanse, compartan. Y nos vemos en un próximo video de su amigo de RB Automotriz. La ROW ya quedó lista. Este video espero que sea de mucha ayuda para todos mis suscriptores. Y los que no están suscritos también. Espero que estés bien y nos vemos la próxima.